200 representantes de negocios y despachos contables participan en el foro especializado en precios de transferencia, un concepto fiscal que adquiere importancia ya que define costos entre empresas con vínculos de propiedad entre sí para transferir bienes, servicios o derechos, situación común en el sector de maquiladoras. Sobre todo la industria maquiladora tuvo un cambio en la legislación en materia de precios de transferencia, entonces existían muchas dudas de cómo se iba a empezar a hacer ahora y evidentemente con la nueva legislación van a pagar más impuestos, entonces por lo mismo tienen más dudas. Entonces la razón principal fue invitar a las autoridades fiscales para que compartieran su opinión con nosotros. El foro sirvió como un encuentro entre representantes del Servicio de Administración Tributaria y la industria maquiladora de la región que tiene muchas dudas sobre los criterios que utilizará la autoridad en las nuevas y recientes disposiciones fiscales de México. Ha habido ciertas reglas que no están bien definidas desde que empezó el tema de la reforma, algunas reglas han estado poco claras o algunas inexistentes. El tema de hoy es básicamente, por ejemplo, el tema de maquil, los acuerdos anticipados de precios, pues que ya había ciertas reglas y queremos saber si esas reglas van a seguir aplicando tal cual o va a haber modificaciones o la forma de aplicarse, cómo va a cambiar. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Uniradio Informa.